En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La coalición Nicaragua Lucha convocó a la comunidad internacional a que apoyen la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, GREN, y el mandato de monitoreo al alto comisionado en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para garantizar la justicia y la rendición de cuentas. La organización señala que tras la excarcelación y posterior destierro de 222 secuestrados políticos, la situación que el pueblo nicaragüense vive desde el año 2018, interpelan a la comunidad internacional para asumir la responsabilidad histórica que la humanidad ha depositado en los diferentes organismos internacionales desde el momento de su creación. El Ministerio de Gobernación, MIGOV, al servicio de la dictadura, ordenó la disolución jurídica de 23 organizaciones, entre ellas la Fundación Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial Unirse, según Acuerdo Ministerial 10-2023, divulgado este 15 de febrero en el diario oficial La Gaceta de Nicaragua. Según el MIGOV, el dictamen de cancelación de personalidades realizado por la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación concluyó que los 23 organismos han supuestamente incumplido sus obligaciones conforme al marco normativo establecido en la Ley 1115, aprobada antojadizamente en 2022 por la dictadura. Hasta diciembre, el régimen ordenó el cierre de 3.106 organizaciones sin fines de lucro de las 7.227 que reportaba hasta 2018. Según el expediente ONG, un dossier de tres informes presentado en Costa Rica por representantes del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Fundación del Río y la Fundación Popolna. El Ministerio de Salud al Servicio de la Dictadura informó este martes que se registraron 22 nuevos casos de la COVID-19 y cero fallecidos en la última semana para mantener en 245 la cifra de muertes y elevar a 20.468 los contagios confirmados desde marzo de 2020. En la semana del 7 de febrero a este martes, no se presentaron fallecidos atribuibles a la COVID-19 en Nicaragua, según el informe del Ministerio de Salud, que mantuvo en 245 el número de fallecidos por el coronavirus desde que la pandemia llegó a Nicaragua hace 35 meses. La dictadura de Nicaragua a través del Ministerio de Gobernación dijo este martes que por requerimiento de Interpol expulsó al fraile italiano Cosimo Damiano Muratori, supuestamente buscado por la Interpol por delitos de violencia sexual en Italia, y señaló que el religioso también intervino en asuntos internos nicaragüenses. El Ministerio de Gobernación, al servicio de la dictadura, afirmó en una nota de prensa que Muratori es buscado en Italia por el delito de violencia sexual y que fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de cárcel en la ciudad de Perugia, Italia, en noviembre del 2019. Sin embargo, en el sitio web oficial de la Interpol no aparecen los datos del sacerdote italiano. En el ámbito internacional, el gobierno japonés ha revelado que entre 2019 y 2021 detectó tres objetos voladores no identificados sobre su territorio, que sospecha que pudieron ser supuestos globos espías chinos como el derribado por Estados Unidos a principios de febrero. Como resultado de un análisis más detallado de objetos voladores con forma de globo que se confirmaron en el espacio aéreo de Japón, hemos llegado a la conclusión de que se presume firmemente que fueron globos de reconocimiento no tripulado operados por China, señaló el Ministerio de Defensa japonés en un comunicado. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. De última hora, se conoce otra de las estupideces y patrañas de la dictadura en la búsqueda de imponer por su gusto y por su atojo cosas que no tienen ningún sentido y que a la vuelta de la esquina van a tener que caminar sobre sus pasos para atrás o van a dejar en ridículo a quienes firman estas sentencias. De última hora, la dictadura a través de uno de sus leguleyos de nombre Ernesto Rodríguez Mejía, uno de los sancionados por Estados Unidos, que es el presidente del Tribunal de Apelaciones de la dictadura en Managua y en base a leyes que no tienen, y vamos a hablar más adelante con la doctora Leonardo Martínez, en base a leyes que son espurias y que no tienen ninguna vigencia porque para que una ley, una reforma constitucional tenga vigencia tienen que ver dos legislaturas, no una. Pero bueno, en base a estos mamotretos jurídicos, ha decidido la dictadura despojar de su nacionalidad nicaragüense a 94 compatriotas, con nacionales, entre ellos su servidor y a mucha honra para que... ¿eh? ¿cómo? Me preguntan, oye, ¿qué siente? A mí me da risa. ¿Qué se siente? A mí me da risa. Me da risa porque es absurdo. La dictadura piensa, considera y estima que lo que hace es escrito en piedra. Ellos mismos han demostrado que después lo deshacen. Si no pregúntenle a los desterrados que decían que iban a estar en cadena perpetua en Nicaragua, aquí están ahora. Aquí están. Hace una semana, eso era impensable. Y a esta hora, hace una semana, estaban alisando toda la logística. ¿Para qué? Para sacarlos del país. Voy a leer, y perdónenme que me tome el espacio, porque creo que es una información que es importante que la tengamos todos, que la sepamos todos. ¿Quiénes son los que la dictadura dice, cree y considera que ya no somos nicaragüenses? Javier Meléndez Quiñones. Es el primero en la lista, director de expediente abierto. Salvador Estatajen, alguien que ha estado trabajando en otro gobierno y que trabaja aquí con la Díaz por Nicaragüense. Rosalía del Carmen Gutiérrez Huete de Miller. Roberto Vendaña Maquiwan. Eddie Acevedo Sánchez. Alexa Zamora Arana. Camilo de Castro Belli. Roberto José Sosa Tellez. Francisco Somarriba Mendoza. Vicente Martínez Bermúdez. Claudia León York. Luis Carrión Cruz. Desiree Elizondo Cabrera. Héctor Ernesto Mayrena. Jesús Adolfo Tefel Amador. Ana Otilia Quiroz Viques. O Viques, perdón. Cristian Ernesto Medina. Sandino, es decir, el doctor Ernesto Medina. Sofía Montenegro Alarcón. Azalia Solís Román. Eric Díaz Fernández. Juan Enrique Sainz Navarrete, es decir, el economista Enrique Sainz. Edipsia Dubón Castro. Dulce Porras Aguilar. Silvia Nadine Gutiérrez Pinto. Vilma Núñez Ruiz. La doctora Vilma Núñez. Uriel Pineda Quintero, nuestro amigo catedrático, que hemos consultado en varias ocasiones para temas de derechos humanos. Uriel Pineda Quinteros. Gonzalo Carrión Maradiaga, del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Luciano García, político nicaragüense. Álvaro Leiva Sánchez, presidente de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos. Juan Francisco Saludón Montenegro. Aide Castillo, que es activista de Derechos Humanos y promotora de Derechos Humanos. Mónica Baltodano Marcenaro. Mónica López Baltodano. Julio López Campos. Francisca Ramírez, doña chica. Humberto Belli Pereira, el ministro de Educación. Yoconda Belli Pereira. Elvira Cuadra Lira, la doctora Elvira Cuadra. Especialista en temas de seguridad y defensa. Y directora de SETCAM. Seguimos en la lista. Digo seguimos porque aquí estamos nosotros también. Federico Sacasa Patiño. Mangel José Hernández Rivera. Carmela María Rogers-Amburs, mejor conocida como Kitty Monterrey. Irlanda Jerez Barrera. Eliseo Núñez Morales. Norman Caldera Cardenal, ex canciller de la República. Gerardo Baltodano Cantarero, del grupo de los Baltodano, que trabajaba con Funides. Álvaro Somoza Urcullo. Silvio José Báez Ortega. Monseñor Silvio José Báez ha sido también despojado, según la dictadura, de la nacionalidad nicaragüense. Estamos dando la lectura de última hora a esta decisión, a este mamotreto de la dictadura que pretende, verdad, despojarnos de la nacionalidad a 94 nicaragüenses. Les estoy leyendo uno a uno los nombres. Y me he quedado en el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, que está también, según la dictadura, despojado de su nacionalidad nicaragüense. Berta Valle Otero, esposa de Félix Maradiaga y comunicadora. Rafael Solís Cerda, que es el que era el operador número uno de la dictadura en la Corte Suprema de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Rafael Solís Cerda. Carlos Celedón Montenegro. Arturo Macfil Yescas, quien fungió como embajador de la dictadura y que denunció a la dictadura en la OEA y que, por tanto, ahora lo consideran traidor a la patria también. Yader Morazán Flores, el exfuncionario del Poder Judicial, también está en la lista. Ligia Gómez, quien fue funcionaria del Banco Central y quien denunció el vamos con todo ordenado por Rosario Murillo. Moisés Hassan Morales, exguerrillero y catedrático. Jimmy Guevara Hernández. Pablo Manuel Martínez Ruiz. Joao Maldonado Bermúdez. Marvin Aguirre Tinoco. Josué Santiago Álvarez Rojas. Javier Conrado Mojica. Roberto José Álvarez Rojas. Lenín Rojas Medrano. Rodolfo Antonio Rojas Arburola. Oscar Ricardo Rojas Campos. Pío Humberto Arellano Molina. Cristian Mendoza Fernández. Bosco René Martínez Martínez. Héctor Armando Morales. Cristian Rodríguez Fajardo Caballero. Zayda Hernández. Harbin Salvador Padilla. Edwin Heriberto Román Calderón. El padre Edwin. Aquí está. Padre Edwin Heriberto Román Calderón. Gema Serrano Morales. Su servidor Luis Manuel Chavarría Galeano. Ese soy yo. A mucha honra. Me sigue mi colega Jennifer Ortiz Castillo. Directora de Nicaragua Investiga. Lucía Pineda Ubau. Directora de 100% Noticias. Patricia Orozco. De Agenda Propia. Que fue directora por mucho tiempo de Onda Local. Wilfredo Ernesto Miranda. Del Grupo de Divergentes. José Quintana García. O José David Quintana García. Director de Boletín Ecológico. Don Aníbal Enrique Toruño Girón. Director de Radio Darío. Santiago Aburto. Mario Medal. Roberto Sancam. Pablo Emilio Cuevas Mendoza. Don Pablo Cuevas. Que trabaja por los derechos humanos. Acá ahora en Estados Unidos en Miami. El sociólogo Juan Carlos Gutiérrez Soto. Dani Ariel Ramírez Ayerdis. Que es defensor de derechos humanos también. Y que ha denunciado a la dictadura allá en Argentina. Sigo leyendo. Jorge Leónel Mayrena Sánchez. Sergio Ramírez Mercado. El escritor nicaragüense. Y quien estuvo a la orilla de Daniel Ortega en los años 80. Carlos Fernando Chamorro Barrios. Colega periodista. Director de Confidencial esta semana. Amaru Ruiz. Ambientalista y de la Fundación del Río. Manuel Salvador Orozco Ramírez. De Diálogo Interamericano. Y Uriel Antonio Vallejos. El padre Uriel Antonio Vallejos. Esa es la lista de los 94. Que dice la dictadura. Que hemos perdido la nacionalidad nicaragüense. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Los nicas no nos los quitan con nada. Mucho menos con un mamotreto como este. ¿Saben qué? Nos tienen que matar. Nos tienen que arrancar el corazón. Nos tienen que sacar la sangre para dejar de ser nicaragüenses. No sean idiotas. Demuestran con lo que hacen. Lo consistentemente idiotas que son. Porque van a volver sobre sus pasos. Y nos van a tener que recibir en Nicaragua. Como nicaragüenses. Cuando ustedes se vayan. Ustedes van a tener que retroceder. Y todo esto va a ir para el carajo. Para el traste. No se quita la nacionalidad. Los nicaragüenses no lo quitan una orden de dos dictadores criminales. Tiranos. No la quitan. Porque sí. Y además a través de procesos completamente espurios. Ilegítimos, ilegales, inconstitucionales. Dan risa. Y muestran desesperación. Muestran que están acabados. Cada vez están más acabados. Y nosotros seguimos fortalecidos. Seguimos aquí. Seguimos dando la batalla. Firmes y dignos. Aquí estamos. Han querido acabarnos de cualquier manera. No lo han logrado. Y lo van a poder lograr. El periodismo independiente. En este caso. En el mío. ¿Verdad? De Café con Vos. Y nuestro equipo. De Café con Vos. Nosotros todos los días estamos al aire. Y haciendo el trabajo que corresponde. No pudieron callarnos. Y no han podido callarnos. Dice por acá. Nutrition and Beauty. JF. Yo quiero estar en la lista de 20 viviendo en Estados Unidos. Dice por acá. Y es la información. Como les digo. De último momento. Les repito. Los nicaragüenses. No nos lo quita un papel. No nos lo quita una decisión arbitraria. Espuria. Sin sentido. Sin sustento. Ilegal. Inconstitucional. Vamos a volver a Nicaragua. Y cuando volvamos a Nicaragua. Los que dicen ahora. Que no somos nicaragüenses. Nos van a ver caminar por las calles de nuestro país. Tranquilos. Porque vamos a recuperar la libertad. Y todo esto va a ser parte de la historia tragicómica. Porque es una tragedia. Pero trae tanto absurdo que se vuelve hasta cómico esto. Ninguno de los 222 desterrados. Ni quienes estamos en esa lista ahora. Ninguno dejamos de ser nicaragüenses. Y más adelante voy a tener entonces. Voy a tener entonces con la doctora Yonorca Martínez. Para que nos cuente de qué se trata esto. Somos nicaragüenses. No somos nicaragüenses. Vale, no vale. De hecho que no vale. Pero jurídicamente hay que entender la explicación. La explicación de cada adefesio, de cada paso absoluta y totalmente absurdo que han dado en la desesperación. En la desesperación de encontrar de alguna manera cómo afectarnos. ¿Cómo afectarnos? ¿Saben qué? Lo peor que puede pasarle a esta dictadura es que siendo ellos los que están al frente, supuestamente de Nicaragua, son los que los nicaragüenses más detestan y quisieran que se vayan. Ellos sí deberían de pensar en que si lo que hacen es realmente algo que podría ser un nicaragüense sensato que quiera su patria o lo que están haciendo es enterrándose más y recibiendo del pueblo nicaragüense en silencio cada vez más desprecio, más rechazo, más sentimiento negativo pidiendo que esta pesadilla acabe y acabe de una vez. No nos quita a los nicaragüenses nada. Soy nicaragüense como el gallo pinto, como el vigorón, como el indio viejo, como el bajo, como el chacho con yuca, como el quesillo, como el cacao, como el pinolillo. Soy nicaragüense y ninguno de nosotros vamos a sentirnos de ninguna manera despojados de nuestra nacionalidad porque la nacionalidad la tenemos desde que nacimos ahí. Mi madre me parió en Nicaragua y por eso soy nicaragüense y voy a ser nicaragüense hasta mi último suspiro. Les guste o no les guste y me van a ver ahí. Les guste o no les guste me van a ver en Nicaragua y como nicaragüense. Y a cada uno de los que han decidido desterrar por por la fuerza, por la fuerza de las armas, no por la fuerza de la razón porque no la tienen. A cada uno de nosotros nos van a ver ahí y aquí vamos a estar y les vamos a seguir quitando el sueño. Eso se los prometemos y se los juramos. Vamos a hacer nuestro trabajo todos los días y ustedes, nuestros amigos que nos siguen, nuestros amigos que a diario están con nosotros acompañándonos en el programa, ustedes van a tener este y estoy seguro que los otros programas y medios de comunicación independientes vamos a seguir haciendo lo que corresponde por Nicaragua. 94 más 220, doña Dickel, estamos hablando de 314. A los que nos han quitado, dicen ellos, la nacionalidad. 316, pero 222, 318 entonces, 318, 222 más 94, 318, 316, ¿cómo estoy ahí? Me dice, 316 nicaragüenses, que vamos a seguirlo siendo independientemente de que la dictadura así lo quiera, lo pretenda. Pues sí, no, y además, o sea, al final, al final es para decirle a sus pobres, a su pobre paupérrima, a su lánguido grupito de seguidores fanáticos que están haciendo lo correcto y que eso es parte de defender dignamente el país. Pobrecito, dan pesada realmente. Cuánta desesperación manifiesta, cuánto, cuánto miedo manifiesto. Dice Yamilet Cruz, nos manda un super chat, dice, celebremos con café. Aquí está el cafecito, aquí está el cafecito. Salud, pues, para salud a todos los nicaragüenses a los 94 y a los 220. Estamos, ¿saben qué? Somos 316, salud. Somos 316 que les quitamos el sueño. Les quitamos el sueño y les vamos a seguir quitando el sueño. Eso ténganlo por seguro. Les seguiremos quitando el sueño. Cuánta manifestación de miedo, ¿verdad? A estos, a este grupo de nicaragüenses que estamos en esa lista y de lo que me siento de nuevamente absolutamente complacido. Gracias a Dios porque hago lo correcto. Gracias a Dios porque me da sabiduría. Gracias a Dios porque tengo un equipo al lado de mi esposa que hacemos un esfuerzo extraordinario y eso lo ven todos los días. Uno de los secuestrados, uno de los desterrados me decía, verás tu entrevista. Me la pusieron no sé cuántas veces. Otro me decía, brother, y no me pidas entrevista, pero me lo decían broma, me pidas entrevista porque quedé harto de ver toda la entrevista que hiciste allá y en la que dije cosas que eran correctas y bueno, para ellos era una cuestión que estaba fuera de lugar. Dice Ruth Blandón, Luis, los dictadores Ortega Murillo tendrán que desterrar a toda Nicaragua porque la mayoría no los queremos, solo que la gente no se puede expresar. Así es, así es. Los papeles pueden decir lo que quieran, pueden decir lo que quieran los papeles, pueden aprobar los mamotretos que quieran. Van a tener que tragarse en un tiempo, echar para atrás estos pasitos. Así como dijeron, miren, así como dijeron en el 2018-2019, que no iban a salir, que Medardo tenía, ¿cuánto? 216 años de cárcel, Medardo. Menciono el caso de Medardo para que lo recuerden. Medardo salió. No cumplió, creo que cumplió seis meses Medardo, o algo así. Y salió. Volvió a la libertad. Y decían todos, nada, no hay de ninguna manera, no hay perdón ni olvido, van a apodrirse en las cárceles. Bueno, ok. Se autoamnistió Ortega, o trató de autoamnistiarse, porque al final eso también es otra de las leyes que aprobó la Asamblea Porcina para darle gusto, y él tratar de autolavarse de la ropa de sangre llena de sangre y los crímenes cometidos, salieron, no tenían argumento, aprobaron la amnistía, entre comillas, para sacarlos. Ahorita, hace poco dijo que ni con cadena perpetua pagaban los, ¿no? Ni con cadena perpetua. Entonces, uno dice, ¿cómo es que están en cadena perpetua? Y ahora los encontramos acá en Estados Unidos. Tienen que enterarse, los fanáticos, que Ortega los embauca. Ortega miente. Ortega les ve la cara de babosos y ustedes dejan que les vea la cara de babosos. Después vuelve para atrás. Después vuelve para atrás. O rompe lo que había dicho bajo el argumento de la paz y la tranquilidad. Y entonces comienza a endulzarles el oído a sus seguidores para decirles que lo que hizo fue lo correcto. Cuando en realidad lo que hace es recular, retroceder, dejarlos absolutamente colgados de la brocha con su discurso y tranzar por debajo, hacer la guatusa a todos ustedes, los seguidores, hacer la guatusa y de nuevo van a ver cuánto va a durar esto. Van a ver cuánto va a durar esto. De todas maneras, yo en este momento, doña Díquel, y amigos que nos ven y nos escuchan, yo no pretendía volver a Nicaragua en este momento. Mientras estén ellos, a mí no me interesa darles el gusto de que me capturen, de que me torturen y demás. No, 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 no. No, pero ese, ese intento, esa estupidez manifiesta de querer quitarle la nacionalidad de los nicaragüenses a 316, 317 porque tenemos que meter a Monseñor Orlando Álvarez, doña Díquel. Él no está, él no está, él no está en los 222, esos 317, esos 317 nicaragüenses, Monseñor Báez, el padre Edwin Román, el padre Uriel Vallejo, mis colegas periodistas, activistas políticos, eh, eh, todos, todos le quitamos el sueño a la dictadura y es la manera de manifestar, es la manera de manifestar eso. Son tan torpes que lo hacen público, hacen público quienes somos los que, eh, deciden ellos que somos sus peores, sus peores pesadillas y por eso deciden desterrarlos a uno, sacarlos de sus calabozos, ¿verdad? para expulsarlos de manera ilegal sin ningún fundamento, después aprobar una ley espuria y ahora a los que hemos estado fuera nos quitan supuestamente ellos la nacionalidad y según dicen ahí nos quedamos, eso es todo porque un par de tiranos criminales como el Tandem Ortega murió, así lo dispusieron, ¿eh? ¿qué les parece a ustedes tal cosa? Increíble, ¿no? Increíble. Yo me siento, ahí sí me siento verdaderamente honrado, me han puesto ahora sí un galardón, un galardón y me lo han puesto no la dictadura, me lo ha puesto el pueblo de Nicaragua que es el que cuando estamos acá y ustedes ven la cantidad de gente que se conecta con nosotros y demás, es eso lo que los vuelve locos, los mantiene, los mantiene desenfrenados, desaforados y a mí por mi trabajo, por mi profesión y por mi causa que es la causa de los nicaragüenses que necesitan libertad y que anden en libertad, pues a mí me tiene sin cuidado, agarren, agarren ese mamotreto de ley y métanselo donde les alcance porque a mí los nicaragüenses no me lo quitan nada, ni nadie y menos un par de tiranos como ustedes, así que tranquilito, tranquilito, tranquilito porque estamos más nicas que nunca, puñadíqueles, estamos tranquilos y seguimos dando, dando batalla en el, en la línea de encontrar la salida a la situación que vive nuestro país, así que ya saben, verdad, estamos, esta información de último momento, ahí ustedes ven la decisión y eso implica, y eso implica lógicamente acciones que van más allá de nosotros, porque, o van acompañadas de robos, porque ahora viene el robo de todas las propiedades, ¿no? todas las propiedades de los que hemos sido decretados como ahora no nicaragüenses o desterrados, entonces, yo no tengo ningún problema con eso, porque cuando la dictadura caiga, lo que nos roben, con lo que nos robaron nos van a pagar, con lo que nos, o sea, lo que nos van a robar ahora nos van a pagar, aquí está, porque lo acaban de leer, entonces, yo le digo a todos los nicaragüenses que tienen que confiar en que no podemos de ninguna manera achantarnos, no perder la perspectiva, esto no hace de ninguna manera efecto en nuestra capacidad de lucha, en nuestro compromiso y en nuestra disposición de seguir haciendo el trabajo como hasta ahora lo hemos hecho. Dice Fran Palacios, si ya lo leímos, esto, eso que estamos viendo ahorita, Fran, para que ustedes sepan, verdad, cómo está la situación en Nicaragua donde la dictadura ha ordenado quitarle la nacionalidad, quitarnos la nacionalidad a 94 nicaragüenses más, aparte de los 222 desterrados y Monseñor Rolando Álvarez y ordena de manera descarada el robo de los bienes de cada uno de los que están en esa lista. Así que es la información de último momento y nosotros no estamos en la disposición de bajar la guardia, como les decimos. Esto nos hace más fuertes, nos mantiene en el camino correcto, nos mantiene en la línea de lo que debemos hacer porque lo que pretenden es darnos un golpe psicológico, emocional y hacernos sentir como que estamos fuera de lugar y estamos en lo correcto, estamos en el lado correcto de la historia. Lo que vaya a pasar de ahora en adelante pues porque yo no voy a volver a Nicaragua y nosotros vamos a volver a Nicaragua en este momento pero cuando volvamos vamos a volver como nicaragüenses y a decirles ¿saben qué? Aquí estamos, nunca nos rendimos y logramos el objetivo porque esa dictadura se va a ir. Vamos a hacer una pausa una pausita para volver con otros temas que han hecho noticia y que tienen que ver con la barbarie de la dictadura en nuestro país. Así que quédense por ahí porque vamos al cambio y regresamos con más acá en El Saborcito de estar informado. Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal. Podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país además de atención a necesidades básicas albergue atención médica psicosocial educación gratuita para los hijos y capacitación. En Costa Rica busca ayuda u orientación con ACNUR Agencia de la ONU para los refugiados RET Fundación Internacional para los Derechos de los Refugiados SOS en Nicaragua Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más Servicio Jesuita a Migrantes Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras Senderos Segil Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Nicaragüense Cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar. Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos no hay más tiempo liberación para todos los presos políticos cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más libertad ya acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado recuerde que Just Roots Color Bar está esperando que usted se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello para que luzca siempre luzca siempre bien un retoque y un refrescamiento en el color de su cabello lo hace verse elegante marcando el 281-888-5184 allá en la ciudad de Bel Air en Texas en la 6809 Jimmy Rock lo están esperando para que su cabello luzca siempre hermoso siempre maravilloso y es en el salón número uno que hay allá en la ciudad de Bel Air en Texas que es Just Roots Color Bar fuentes vinculadas a la iglesia católica señalan doña Dicle amigos que nos ven que monseñor Rolando Álvarez se encuentra en una celda de alta seguridad es decir la que le conocen como la 300 o el infiernillo las fuentes le han dicho a los medios de comunicación que es una celda de máxima seguridad en la cárcel modelo y además indicaron que las autoridades del sistema penitenciario permitieron que se le hiciera llegar al obispo producto de aseo personal monseñor Álvarez se encuentra muy sereno de acuerdo a la fuente lleno de Dios consciente y firme de la decisión que adoptó al rehusarse a la orden de destierro a Estados Unidos impuesta por la dictadura a 222 secuestrados políticos el pasado jueves o el jueves de la semana pasada hoy el portavoz de la Unión Europea Peter Estano indicó que después del destierro de los más de 220 nicaragüenses deploraban la Unión Europea la situación relacionada con el obispo de Matagalpa dice tras la liberación de 222 políticos en Nicaragua la Unión Europea deplora la dura condena impuesta al obispo Álvarez y pide su pronta liberación es lo que el portavoz de la Unión Europea Peter Estano publicó en su cuenta de Twitter alrededor de lo que ha pasado con el destierro de los 222 222 nicaragüenses 222 que están que tuvieron que salir la semana pasada en un avión por orden por el acuerdo que la dictadura está ha llegado con el acuerdo con Estados Unidos cuyo resultado final todavía no sabemos cuál va a ser o qué va o qué va a recibir a cambio porque a cambio de nada olvídense que es y entonces ahora el obispo de Matagalpa se encuentra recluido en una celda de máxima seguridad la Unión Europea deplora esta decisión de Ortega que se puso rabioso contra el obispo y lo llamó energúmeno y que con ínfulas de grandeza y lo vieron ustedes completamente fuera de sí al vetusto criminal del Carmen y por qué doña Díquel y amigos Monseñor Alba le genera tanta molestia a la dictadura por aquella salida con el Santísimo en agosto del año pasado expulsando demonios eso es una cosa que asesínica particularmente le provoca le provoca molestia todo lo que tiene que ver con con lo religioso con lo santo con lo sagrado como es el Santísimo en este caso estas imágenes son de las que a ella le han de ver irritado de manera mayúscula entonces aparte de ello los mensajes que el obispo de Matagalpa emitía en cada una de sus homilías generaba gran malestar gran confusión gran reacción y vean ustedes ahí a este diablo que andaba ahí como lo como le molestaba la actitud de ponerle el Santísimo en el rostro y claro los diablos se molestan se irritan verdad con un sacerdote que valientemente los estaba exhortando a respetarle a respetarle con el Santísimo en la mano y entonces esta es parte de las situaciones que le provocaron o esta es la última situación que le provocó gran molestia a la dictadura y llega el tal Gutiérrez Sergio Gutiérrez a decirle que colabore cuando le dicen lo que deberían de colaborar son ustedes 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 son los que hacen el desorden ustedes son los que ponen en su sobra la población pero aparte de esto y antes de que se diera la situación Monseñor Álvarez tenía palabras muy pero muy sabias sobre la política la sociedad el tema económico el tema de la migración y en una ocasión yo les dije a ustedes que que en alguna ocasión vamos a tuvimos la oportunidad de escuchar a Álvarez hablando de qué tipo de iglesia qué tipo de iglesia es la que quiere Jesucristo acá está como él describía lo que no quiere Jesucristo o qué iglesia no quiere Jesucristo sea la que haya en un país como Nicaragua qué iglesia es la que no quiere Jesucristo es la iglesia que quiera sentarse a la izquierda y a la derecha del poder esa no es la iglesia que quiere Jesucristo es la iglesia que busque codiarse con los poderosos la iglesia que busque tener influencias en el poder la iglesia que negocie o que pacte con el poder para tener para tener cuotas en el una iglesia que sea capaz de poner en riesgo y en tela de juicio o de duda la fuerza profética que le ha dado el divino espíritu una iglesia que por quedar bien con los poderosos de turno no importa cuáles sean sea capaz de callarse una iglesia que para no perder el favor de los poderosos de turno cualesquiera que sea prefiera no hablar no levantar su voz para denunciar la injusticia no levantar su voz para hacer críticas constructivas para iluminar desde el evangelio las realidades sociales políticas y económicas del pueblo esa descripción que hace el obispo de matagalpa o que hacía el obispo de matagalpa ustedes vean a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos meses en nicaragua y quienes están acomodados quienes están ubicados y quienes están desubicados en relación a la iglesia que habla el obispo de matagalpa y que describe muy sabiamente en este en este mensaje que emitió hace algún tiempo no quiero una iglesia que se esté solazando con los poderosos que se esté abrazando y queriendo a los poderosos no una iglesia que diga la verdad que denuncie la injusticia una iglesia que no se calle ante los atropellos una iglesia que asuma su rol profético y entonces estas palabras esta exhortación es parte de lo que seguramente tienen en ese archivo los delincuentes del carmen y sus secuaces para mostrarlo como prueba de que les estaban atacando siempre y que él el obispo de matagalpa no ha sido otra cosa más que bueno decirle a la gente la verdad de lo que dice el evangelio nuestra realidad a la luz de ese evangelio y eso abre los ojos eso le dice a la gente que estamos bien o estamos mal y esas palabras esa luz de los pastores como Monseñor Álvarez como Monseñor Báez como el padre de un román como el padre Rafael Martín de Gamboa como el padre Sadiel como el padre Sabadiel como el padre José Luis Díaz como el padre Oscar Benavides como el padre Uriel Vallejos esas palabras y esas exhortaciones no no le gustaban a la dictadura y es por eso que la iglesia es perseguida de esta manera y por eso es que muchos de ellos están desterrados otros están se han ido y han tenido que acomodarse en otros países porque no hay forma de ninguna manera de que la dictadura los deje tranquilos pero vean ustedes esa 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 iglesia esa iglesia que que describe Monseñor Álvarez en este tuquito veríamos de la de ese mensaje porque hay más y se lo vamos a presentar mañana el el resto de este de este mensaje que es realmente poderoso muy profundo sobre el tipo de iglesia que Jesucristo quiere el tipo de iglesia que nuestro nuestros pastores deben deformar no es una iglesia callada no es una iglesia temerosa no es una iglesia que se acomoda con el de la derecha o la izquierda de los poderosos es una iglesia que denuncia que está al lado de los desposeídos que está al lado de los pobres y que denuncia la injusticia una iglesia callada no es una iglesia que quiere Jesucristo recuerde que su sonrisa usted debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105 00 West Flagler 305 223 777 66 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando y que su cita sea completamente fructífera al llevar el problema que tiene su dentadura a las manos del doctor Maxwell Cárdenas y su equipo la endodoncia la extracción de piezas con ozil porcelana la limpieza dental todo todo lo que necesite para sonreír plena y orgullosamente lo obtiene en Sweetwater Dental Clinic no existe amigos que nos siguen y que nos ven prueba alguna verdad de que en Interpol estén buscando al padre Damián Muratori el fray o el fraile que la dictadura decidió desterrar del país también o expulsar del país en San Rafael del Norte hay una inquietud porque la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo circula en las calles desde que el padre fue secuestrado el pasado domingo luego que exaltara la figura del obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez pero no existe la dictadura dice que Interpol pidió información sobre el vuelo en el que iba yo casi estoy seguro que lo que hizo la dictadura fue decirle vamos a deportar y este es el número de vuelo en el que se va para por si hay algo en contra de él pero en Interpol no hay ninguna solicitud de detención en su contra por tanto mintieron otra vez como saben hacerlo mentir mentir entonces han pedido verdad las autoridades de la dictadura que este señor saliera del país y lo han montado en un avión y lo han sacado que es lo que hay alrededor de este tema dice estamos buscando información relacionado con esto y dice que lo que existe es un caso en el cual Muratori en Guatemala fue acusado de un supuesto abuso sexual verdad pero el caso se juzgó en Italia el abogado defensor de Muratori dice que iba a apelar al fallo porque nunca se demostró la culpabilidad del sacerdote esto de la supuesta del supuesto abuso sexual perdón se dio hace 10 años dice la acusación dice la información que eso fue la acusación allá el 9 de mayo perdón del 2009 durante una excursión una joven y el sacerdote iban juntos en un coche y sentados atrás y ahí hubo una situación que la denunciante indicó se trató de un abuso en contra de ella nunca se ha podido probar hay una sentencia efectivamente en Italia de acuerdo a la información que se ha podido recoger pero hay una apelación de parte del defensor del padre Muratori y no se ha cerrado el caso definitivamente así que es lo que se ha hablado hasta ahora no hay solicitud de detención en su contra y si fuese así la dictadura ha estado entonces porque esto fue en el 2019 añadi que él está este caso este proceso si fuese así entonces la dictadura ha sido cómplice porque hasta ahora que habló de Monseñor Álvarez y les arrechó es que decidieron que no puede seguir más en Nicaragua y por eso lo han sacado del país pero ojo ojo este es el caso de Muratori como les digo y eso es lo que hay en información en medios de comunicación por ejemplo el Corriere esto que les conté de que la denuncia fue en el 2009 está en una información de Corriere del Umbria o del Umbria o de Umbria que se recoge el documento o la información relacionada con el sacerdote Muratori pero fíjense bien una cosa en Nicaragua en el kilómetro 13 de la carretera sur hay un delincuente italiano un matón terrorista que se llama Alesio Casimirri Alesio Casimirri es un hombre que está involucrado en el asesinato de Cristian Aldo Moro primer ministro de Italia y varios de sus escoltas el 16 de marzo de 1978 formó parte de la brigada rojas allá en Italia verdad y desde entonces fue señalado como el autor o parte del grupo que atentó contra la vida de Cristian Aldo Moro y sus escoltas el 16 de marzo de 1978 ha sido condenado a seis cadenas perpetuas escuche bien seis sentencias firmes de cadena perpetua en marzo del 2019 este señor que ustedes tienen en pantalla dueño de la cueva del buzo ahí en el kilómetro 13 de la carretera sur este señor el parlamento europeo en cada una de las resoluciones que ha sacado sobre el tema de Nicaragua a este señor lo han solicitado su extradición y la dictadura de Daniel Ortega lo que ha hecho es encubrirlo encubrirlo porque no lo remite a las autoridades italianas que tienen de nuevo seis sentencias firmes de cadena perpetua en su contra ese es Alencio Casimiri pero como Alencio Casimiri es un protegido del frente sandinista desde 1983 al que le dieron nacionalidad nicaragüense en 1988 para protegerlo y evitar una extradición como Alencio Casimiri no habla otra cosa más que a favor de los matones del Carmen entonces a ese no lo tocan a Alencio Casimiri no lo tocan no lo deportan no lo persiguen aún cuando internacionalmente si hay una orden ahí si hay una orden de captura internacional este hombre camina por Nicaragua acampantemente como un empresario italiano de gran reputación no se trata de un atón estuvo involucrado nuevo en la muerte del líder de la democracia cristiana Aldo Moro y sus escoltas allá en marzo de 1978 ¿qué les parece? entonces para que vean el doble rasero que la dictadura maneja alrededor de este tema de nuevo él fue llegó a Nicaragua desde 1983 y en 1988 le dieron la doble nacionalidad cada vez que el parlamento europeo ha emitido sanciones o ha pedido endurecer la presión en contra de la dictadura dentro de los pasos y las solicitudes que hacen es la extradición de Alessio Casimir que es protegido de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que con sentencia firme seis sentencias firmes de cadena perpetua entonces uno dice ahí ven cómo manejan el asunto de las extradiciones a su gusto y antojo manejan el tema de las nacionalidades a su gusto y antojo yo le quiero mandar un abrazo a todos a todos los colegas periodistas y a todos los nicaragüenses que han sido supuestamente despojados de su nacionalidad por la dictadura de Ortega y de Murillo déjenme ver aquí estoy mandando un mensaje porque me están preguntando cosas por acá entonces es lo que ha ocurrido alrededor de Alesio Casimirri que lo comparo con el padre o con el fray Damián Muratori que fue expulsado por la dictadura este entre el lunes y el martes no sabemos cuándo pero sí fue expulsado según conocimos y lo dijo la dictadura en un comunicado han pedido extender 19 grupos de derechos humanos abogados movimientos sociales han pedido que se extienda o se renueve el mandato del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua es decir el grupo que el consejo de derechos humanos aprobó para que le dé seguimiento al tema de Nicaragua 19 organizaciones que conforman la coalición nacional o la coalición Nicaragua lucha perdón la coalición Nicaragua lucha convocó a la comunidad internacional a que apoyen la extensión de este mandato porque todavía hay muchísimo que hacer en relación al seguimiento de la situación que ha ocurrido en nuestro país escuchemos a Ité Castillo que habló sobre el contenido de este documento más temprano una vez que se conoció o se dio o se divulgó a través de los medios de comunicación independientes Nuestro pronunciamiento expresa en esta ocasión entre otras cosas que la renovación del mandato del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua no es sólo importante para garantizar justicia y la rendición de cuenta sino que es indispensable ante la profundización en los patrones de las vulneraciones a derechos humanos en el país y ante prácticas que buscan la deshumanización del otro y de la otra como método de silenciamiento la coalición Nicaragua lucha es fuente y colaboradora constante de este grupo de expertos y vemos con mucha preocupación la complejidad que implica para el trabajo de la protección a derechos humanos en el país el que Nicaragua se encuentre auto aislada de los sistemas multilaterales del mundo entero y denunciamos que el estado de Nicaragua está en total desacato en el sistema internacional añadió Aide Castillo que no se puede hablar de una América latina democrática teniendo en Nicaragua un régimen sangriento como el que lideran el tándem siniestro de Ortega y Burillo No se puede hablar de una región latinoamericana democrática si en Nicaragua bajo el gobierno de Ortega y Murillo se siguen violando libertades torturando encarcelando y expatriando a sus ciudadanos y ciudadanas expresamos además que exigimos el acceso a la justicia denunciamos la profundización de la vigilancia y acoso del régimen pese a la reciente encarcelación de las 222 personas presas políticas además de recordar a los 35 nicaragüenses que siguen en privación de libertad y la falta de debido proceso el cierre del espacio público y la falta de protección efectiva internacional para las personas exiliadas migrantes nicaragüenses en el mundo es lo que decía Aide Castillo sobre esta solicitud de 19 organizaciones que conforman la coalición Nicaragua lucha de extender el periodo de trabajo del grupo de expertos de derechos humanos que el consejo de derechos humanos aprobó para el caso de Nicaragua autoridades de Miami-Dade hoy le dieron la bienvenida a los desterrados nicaragüenses la semana pasada veamos lo que dijo la alcaldesa Daniela Levín Cava y la concejal de origen nicaragüense en la ciudad del Doral Maurín Porras aquí está lo que le dijeron a la voz de América Este miércoles un grupo de expatriados nicaragüenses expuso ante autoridades locales del sur de Florida la incertidumbre en la que se encuentran la alcaldesa del condado de Miami-Dade Daniela Levín Cava instó al gobierno estadounidense a continuar con la presión diplomática y económica contra el gobierno de Daniel Ortega además solicitar la revisión del estatus de protección temporal a favor de esta comunidad centroamericana Eventos como estos nos recuerdan por qué es tan importante redesignar el TPS para proteger a los nicaragüenses que han tenido que huir de su país en busca de la libertad y para salvar sus vidas y sus familias Esta reunión sirvió para exponer la asistencia que requieren algunos de estos excarcelados que no cuentan con familia en el país Seguimos orando para la seguridad y el bienestar de los presos políticos que aún están detenidos y nos unimos a los muchos llamados para su liberación inmediata Por otra parte estos expatriados manifestaron temor por su familia que reside aún en Nicaragua ante posible persecución política La mayor preocupación de nosotros como madres tengo dos hijos está mi esposo y están siendo fuertemente perseguidos Nuestra familia está presa está siendo asediada en el caso de mío la policía la guardia genocida llega constantemente en la mañana a asediar mi casa Diversas organizaciones sin fines de lucro asisten a estos opositores para obtener vivienda alimentación y asesoría legal José Pernalete Voz de América Miami vamos a presentarles si el total del discurso que brindó la alcaldesa Daniela Levin Cava porque tiene palabras de bienvenida y de mucho cariño y de reflexión para con los desterrados que han decidido llegar hasta la Florida a Miami después de haber salido expulsado de manera injusta arbitral y dictatorial de Nicaragua con mucho orgullo le doy la bienvenida a alguno de los más de 200 presos políticos que recientemente fueron liberados de las manos del régimen opresor y brutal de Ortega en Nicaragua son hombres y mujeres increíblemente valientes que han soportado dificultades y persecuciones imaginables que ahora pueden volver a respirar aire libre y reunirse con sus familias regímenes como el de Ortega quieren silenciar a la oposición para controlar sus países nos recuerda lo valiosas que son nuestras libertades libertades democráticas y nos llama la acción para hacer todo lo posible para que estos dictadores rindan cuentas siempre defender la democracia y la libertad en las Américas en nombre de los millones de personas aquí en nuestra comunidad que saben muy bien lo que significa vivir bajo una dictadura y siempre vamos a dar la bienvenida y los Estados Unidos debe continuar responsabilizando a estos dictadores y redoblar nuestro compromiso de apoyar la libertad y la democracia a América Latina hoy renovamos nuestro compromiso con la libertad de América Latina que más presos sean liberados y países como Nicaragua puedan finalmente salir de la dictadura Palabras hermosas de la alcaldesa Daniela Levín Cava que muy amablemente hoy le dio la bienvenida a los desterrados nicaragüenses que han decidido venir acá hasta la Florida es importante que las autoridades de cada estado decidan abrazar a los nicaragüenses que vayan llegando a cada espacio a cada lugar de acá de Estados Unidos por favor está diciendo por acá la doctora Martínez que nos va a acompañar en unos minutos que igual está impactada con lo que ha sido la noticia de última hora pero que vamos a hablar en unos minutos casualmente de lo que significa esta decisión somos nicaragüenses no somos nicaragüenses si o no si o no y además de eso el impacto real que puede tener y además de eso la base jurídica de tal cosa pero vamos a ir a la pausa comercial amigos televidentes oyentes cuando volvamos la doctora Yonarquiz Martínez de nuevo abogada y defensora de derechos humanos defensora de decenas de secuestrados políticos va a estar con nosotros para hablar de esto que es la información del momento verdad 94 nicaragüenses entre ellos su servidor otros periodistas como Jennifer Ortiz David Quintana Carlos Fernando Chamorro entre varios hemos sido despojados según la dictadura de nuestra nacionalidad lo cual nos hace sentirnos honrados porque demuestra que las personas que estamos en esa lista somos casualmente las que le quitamos el sueño y no nos arrepentimos de ninguna manera de seguir haciendo la lucha por nuestra Nicaragua desde acá de donde estemos desde donde estemos y cueste lo que nos cueste lo seguiremos haciendo eso de nuevo póngale sello como diría nuestro amigo Edgar Tijerino la familia multiservice de North Miami recuerde esperando que usted haga sus taxes con ellos si señor una vez que los presenta y los presenta con la firma más responsable la más profesional que es la familia multiservice usted tiene la oportunidad que una persona que usted quiere patrocinar en Nicaragua para que aproveche el parólogo maritario le ayuden a llenar el formulario gratuitamente sin ningún problema lo apuntan en la rifa de los dos vehículos la Chevrolet Impala perdón el Chevrolet Impala y la camioneta Chevrolet Silverado estos dos vehículos que usted va a ver en pantalla que son hermosos y que cualquiera quisiera tenerlos y sacárselos en la rifa que está llevando adelante la familia multiservice de North Miami entonces lo apuntan en esta rifa para cualquiera de los dos vehículos o cuidado se saca los dos cuidado se saca los dos y además de eso por cada referido que usted haga a la familia multiservice y que se quede haciendo sus taxes con ellos le van a entregar 50 dólares llame a los teléfonos de la familia multiservice tome la mejor decisión y encuentre en la familia multiservice en un solo techo o bajo un solo techo múltiples servicios especializados pausa comercial y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos y el todo lo me ¡Gracias!